En el Hotel Hilton Luxemburgo, en un encuentro de coproducción, entré con el guión bajo el brazo en una de las salas donde una experta en coproducción internacional daba una charla. Una diapositiva que ocupaba toda la pared de la sala de conferencias explicaba por qué nunca debías coproducir con España, Italia, Grecia o Portugal. Pagan poco y tarde, decía la siguiente diapositiva. En aquel momento una rabia enorme me subió por el cuerpo. Allí estaba yo. En la capital de los paraísos fiscales, en el Hotel Hilton hospedado una semana. En silencio delante de esa frase. Tuve ganas de gritar, pero me callé.